La engañadera Bajo el cielo de Jalisco Esa mi tierra Bonde rechecho las lebras Esa mi tierra Bonde rechecho las lebras No hay así de verdad A mi tierra yo le brindo mis cantares Porque en todos los lugares Los recuerdo con amor Mi tierra del folclor Que de churros De vacilar Saborear guacamole Y un mariachol y cantar Empujarme un tequila con botán A ver el limón Presumir su buena silla En un pacto retozó Bajo el cielo de Jalisco Esa mi tierra Bonde rechecho las lebras No hay así de verdad A mi tierra yo le brindo mis cantares Porque en todos los lugares Los recuerdo con amor El que busque un buen cariño En mi tierra La vida lo hallará La maria chista licencia Bajo el cielo de Jalisco Esa mi tierra De rechecho las lebras Y un mariachis de verdad A mi tierra yo le brindo mis cantares En todos los lugares Los recuerdo con amor Un día importante para Tecolotlán Es un día en el que un tecolotlense que ha trabajado fuera de México Quiere dar un testimonio de su trabajo El responsable pues de este evento Gerardo Espinosa Nos dice que no quiere rendir tributo a su persona Sino que quiere rendir tributo al trabajo que ha realizado en otro lado Y que puede servir de ejemplo para otras personas Nada más que ya lo dirá él personalmente Quiero mencionar primero a las personas que nos acompañan Tenemos al expresidente municipal Alberto Espinosa Sousa Por aquí presente Nos acompaña el expresidente municipal Rito García Lepe El ingeniero Ignacio Arias Merino También expresidente municipal La maestra Rebeca Borja Santana Directora de la secundaria número dieciséis El profesor Jorge Mayoral Supervisor general de zona La maestra Berta Carranza Rosas Supervisora de telesecundarias La maestra Ana Rosa Gómez Cortés Regidora de turismo del ayuntamiento actual El señor Rodolfo Conce Montes También regidor del ayuntamiento en la actualidad La licenciada Rosa Margarita Preciado Pimienta Directora de cultura y turismo del ayuntamiento La licenciada Socorro Rubén Ramírez Es que lo que ha trabajado normalmente Para la revisión de este evento Directora de la biblioteca Nos acompaña también del periódico Ocho Columnas Y del periódico Radio Costa Perdón, de la estación Radio Costa Gracias Les comentaba que el compañero, el amigo El ciudadano, el tecoloncense Gerardo Espinosa Sausa Está muy orgulloso del trabajo que ha realizado Él en otro lado, en el otro lado de nuestro país Él está muy orgulloso de su trabajo Y quiere, yo le digo pues que si quisiera presumirlo Lo pudiera hacer, pero él no quiere presumirlo Él quiere dar constancia de esa labor De esa tenacidad De esa disciplina que ha tenido en otro país Y que puede servir pues Lo que te decía antes de ejemplo Para este Para la juventud de Tecolotlán Y de muchos mexicanos Aquí tengo que mencionar la biografía de Gerardo Espinosa Sausa Pero me gustaría mejor que lo dijera él De viva voz Él se conoce más que yo a él Y él pudiera decir Dar testimonio pues de toda su biografía Entonces invito a que pase a Gerardo Sausa A que tome la voz Bienvenido Gerardo Buenas tardes Gracias por venir encima Y pues tengo la necesidad de usar lentes Primero que nada Quisiera pues agradecer Al equipo que de alguna manera Me ha apoyado En que se logre esto Y de alguna manera También reiterar Que no lleva un esmalte Esta galería En ningún momento De egocentrismo En ningún momento De presunción Es de alguna manera Compartir algo Que a mí me ha servido mucho Y algunas experiencias De vida En mi carrera profesional Y yo creo que compartir De alguna manera pudiera Lo que a mí En su momento Me ocurrió A aprender También de alguna manera Creo que sería Falta de respeto Poner algunos ejemplos De vida De algunos actores Si no Hacer mención De la Vía propia ¿No? Gerardo Espinosa Inmigra a Estados Unidos De alguna manera Un gajo del destino Decisión personal Etcétera Llego a Estados Unidos Con un apoyo Muy interesante Tengo el apoyo De un Primo Económicamente estable Tres, cuatro años De alguna manera Con una solvencia Aunque Su dinero no haya sido mío Bueno Una solvencia Estable Es ahí donde Gerardo De alguna manera Empieza a Pues a recapitular ¿No? Pues Enero no es mío Si fallece esta persona Que 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 Pasa con mi vida ¿No? Ahí es donde empieza El cambio personal Inmigro a otra ciudad Con una dependencia Muy personal Ahí es donde Ya toco puerta Empiezo a A darme cuenta De alguna manera Que El estudio Sin importar El El país Es Es un estandarte Importante Para Lograrlo En algún momento El objetivo Las metas Que uno Nos hayamos Proyectado ¿No? Es importante Recalcar De alguna manera Un poquito Esto en reseña Para que Se dé cuenta Cómo trasciende Lo de las fotografías En la galería Etcétera ¿No? Cada una Yo Diecisiete años De alguna manera Trabajando En la industria De la aviación Me ha permitido Acercamiento A actores A personalidades Y a lo mejor Equivocadamente Me dio por Tomarme fotos Y empezar a coleccionar Algunos autógrafos Me doy cuenta Que Cuando tomo una fotografía Y Me meto a la biografía Hay Cosas muy interesantes Por ejemplo Nelson Neto Yo no sabía Que Una persona Discapacitada De alguna manera Con Con muchas limitaciones Físicas Pues haya logrado Tanto éxito ¿No? Entonces A lo mejor Los mensajes Que yo empecé a ver De esa manera Es que Nosotros Nos ponemos Algunas limitaciones Antes De intentar Algo ¿No? Y como Esas historias Hay muchas Pudiéramos pasar Toda la noche Hablando de eso Leonel Messi Etcétera Entonces A mí Al final Eso me ayudó Mucho En lo personal Todo esto Quiero hablarlo Por mí ¿No? Me ayudó mucho De alguna manera Para Para Reforzar Algunos conocimientos Y de alguna manera Tomar algunas decisiones Con más certeza No quisiera Yo aburrirlos El mensaje En 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 general Sería Que Mientras tengamos Vida y salud De alguna manera Tenemos Esperanza Sin Y por supuesto Con Con la meta Muy firme Muy definida Unado A Del estudio A una disciplina A una constancia A una consistencia Y yo creo que En algún momento Se puede lograr Y Lo que van a ver Aquí en la galería Es Es Meramente Algunas experiencias De vida Personales Algunos artículos Autografiados El autógrafo Representa mucho A lo personal Porque Hay una esencia Que en algún momento Físicamente Esa persona De puño y letra Por ahí Palpó su firma ¿No? Entonces Yo les agradezco Mucho su Hay mucho De donde hablar Mucho que Platicar Pero No quisiera ser aburrido Más bien quisiera Invitarlos a que Me hagan el honor De Pues no quiero hablar Por ustedes No sé Disfrutar o no Pero De lo que yo Los voy a compartir Ojalá En algún momento Les pudiera servir Para Para lo que a mí En su momento Me sirvió ¿No? Muchas gracias Le reitero a todos Muy difícil para mí Dar el nacimiento A todas las personas Que veo Me siento realmente Como en familia Porque Así lo considero De mi parte Y Nada más Reiterándolo Reiterándoles Que Donde su servidor Este Me siento doblemente Siempre orgulloso ¿No? Uno por Tener la familia Que tengo Y otro por Serte con silencio Muchas gracias Aplausos 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 Ahora vamos a Dos pasos siguientes El primero es Ir a cortar el listón De inauguración Y los invitamos A pasar A conocer las fotografías Y el otro es Que van a Vamos a poner un video Vamos a proyectar un video De las fotografías Y algo alusivo A cada uno de los personajes Que aparecen Con Gerardo Gerardo Espinosa Y va a estar aquí De manera permanente Para si alguien Se quiere sentar a verlo Bueno, pues lo podemos Poner dos o tres veces Entonces, muchas gracias Bienvenidos Y vamos a la inauguración Gracias Aplausos 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 Parece que no. ¿Ya tomaron las manos? Gracias. 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 Gracias.